¡Como el vaso niño de ronda! ¡Como el reglito agarado! ¡Danza, danza! ¡Danza que danza, danza, danza! ¡Como una chica brasileña danzando! ¡Con ustedes! ¡Cristia Domínguez! ¡Ago de Jumil! ¡Con ustedes, Vega! ¡Lora y las ropas! ¡Y Carlos Saranda! ¡Ahora! ¡Uno, tres hijos de conmigo, tres hijos de conmigo! ¡En tres, para! ¡Todos, la mano se ríe así, conmigo! ¡Cómense! ¡Olé! ¡Van a la barria! ¡Todos, todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Olé! ¡Todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Mira, mazo! ¡Tú me enseñas a ser digno! ¡Tú me enseñó a enamorar! ¡Tú me enseñas a ser digno! ¡Te enseño a enamorar! ¡Tú me enseñas a ser digno! ¡Te enseño a enamorar! ¡Tú me enseñas a ser digno! ¡Te enseño a enamorar! Vamos todos, somos buenos amigos Mujeres, mamitas y casitas Como buenos amigos Como mueren Vamos a vacilar A, a Chicos, demuestren, demuestren, demuestren Y cómo se debe usar Si somos caseros de casa, pues Nos divertimos bailando, gozando Y disfrutando de lo que hacemos A, a Así, así Venga, que se abrazó Oiga, mire, mire Hermano, gente Hermano, mire Hermano, mire Una vez más Que se abrazó a las bolitas Hacen con las bolitas, ¿ok? ¡A la mano, mire! Bolitas, bolitas, todo Dos, dos, dos ¡Ah! ¡Ah! Olé, olé, mire, 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 mire Olé, olé ¡Vamos, chica! 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 ¡Bate, que bate, 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 bate! ¡Esto! ¡Sensual! Sensual, 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 sensual Y ahora, para un lado, para otro, para un lado Para un lado, para otro, para otro, para otro, para otro Y sacó, y sacó, y sacó, y sacó, y sacó, y sacó La moda va a proporcionar la orquesta ¡Cremenda cola, policía juega! ¡Ahorita bolita! ¡Cinco, ca, sinco, ca! ¡Cremenda cola, policía juega! ¡Cremenda cola, policía juega!